Disponible para la venta, esta propiedad que tiene 1.8 hectáreas, 18.000 metros cuadrados, casi son las 2 hectáreas. Esta propiedad cuenta con su escritura pública, certificado de libertad y tradición, sus títulos totalmente al día. La venta es directamente con los dueños sin ningún tipo de intermediación. La topografía es tal cual como se aprecia en este momento, que es en laderita, semiplano. También quiero dejar muy presente que esta propiedad no cuenta con ninguna edificación, con ninguna construcción. Dentro de la propiedad se van a encontrar con este tanque lavadero, este punto del acueducto veredal. Ya se cuenta con instalación o punto del acueducto veredal. Quiero también dejar muy presente que la energía eléctrica está aproximadamente a unos 200 metros. En la propiedad se cuenta con este cultivo pequeño de pino, que ustedes lo pueden destinar para lo que necesiten, para maderables o para dejarlo aquí como un área social. Quiero decirle también que aquí pueden construir su casa quinta, su cabaña. Es muy importante también dejar presente que pueden disponer de este terreno. Recuerde que son 18 mil metros cuadrados para agricultura, para ganadería. Este sector se caracteriza porque es muy ganadero también en lechería. Es un sector donde pueden también cultivar papa, zanahoria, todo lo que sea en tierra fría. Quiero contarles también que es un sector muy residencial de cabañas, de caza quintas y demás. Ojo con eso, que es un buen predio, bien ubicado. Tenemos carretera muy bueno hasta aquí, hasta el predio. Contamos con Placabuella inclusive en partes. Únicamente hay 8 kilómetros en carretera destapada. Ojo a la ubicación. Estamos a tan solo 14 kilómetros del área urbana de Sogamoso, departamento de Boyacá. Estamos a tan solo 8 kilómetros del área urbana de Firavitova. Esto pertenece aquí a la jurisdicción del municipio de Firavitova, Boyacá. Exactamente estoy aquí en la vereda Baratoa. Este punto aquí de la vereda Baratoa, las personas locales lo conocen como el mirador del cielo. Por su vista, muy bonita. Y como último punto, quiero decirles que el precio es de 150 millones de pesos. Obviamente que está sujeto a negociar. El precio es negociable. Llamen directamente a los propietarios al siguiente número que aparece en pantalla. Y ojo también que quiero dejar muy presente que este predio no se cambia ni por casa ni por apartamentos. Únicamente se están interesados en hacer un negocio en efectivo. Se necesita el efectivo. Recuerde que casi son las 2 hectáreas. 18 mil metros cuadrados. Que tiene escritura pública, certificado, títulos, todo al día. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por ayudarme a compartirlo y sigan, sigan esta página, este canal porque se vienen muchas más propiedades disponibles para la venta en estos días.